Con todos ustedes, Xenia Tostado y Jesús Olmedo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a la gala de entrega de medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos C, en su edición número... Bueno, bienvenidos a la gala. Sesagésimo séptima. Sesagésimo séptima. ¿Qué digo yo? ¿Que no sería más fácil haber puesto el numerito? Que está claro que todos sabemos qué número es este. Sesagésimo séptima. Y que tendrá un mar en riguroso directo en el Cine Palafox el 11 de febrero del año 2012 más uno. ¿Por qué no lo dices bien? ¿Lo he dicho bien? ¿Estamos en el 12 más uno? No, has dicho eso. 2012 más uno. Y estamos en el 2013. ¡Shh! Xenia, ¿no se dice ese número? ¿Estamos en una gala de premios? ¡Dá mala suerte! No me lo puedo creer, Jesús, pero si no pasa nada con ese número. Son supersticiones absurdas. Xenia, te recuerdo que la gente del Patibutaca son del gremio. Esto de que el amarillo da mala suerte, ¿eh? Además, ¿has visto alguna vez, por ejemplo, en un avión una fila número 13? Pues no, no lo sé. No hay, no hay. Un autobús número 13. Ay, no sé. La línea metro 13. Un jugador de fútbol con el 13 a la espalda. Sí. Pero está siempre lesionado. Bueno, mira, si a mí me da igual, además. Yo sé que estoy condenada a mil años de mala suerte. ¿Por? Nunca renvió las cadenas de mails. ¡Shh! Estás desafiando el destino. Oye, ya. ¿Eh? Estamos aquí para entregar mirarias. Eso es algo positivo. Nada tiene que ver con la mala suerte. Ya, ya, sí, ¿no? Solo yo que lo diga, ¿eh? Yo me he ido a presentar. Ahora voy, que he quedado, ya. Pero que se lo digan a Roberto Benini. A Roberto Benini. A Roberto, ¿eh? Que ganó un Oscar. Y ahora dicen las malas lenguas que hemos visto por ahí en los teatros saltando de silla en silla. ¿Y tú crees que es por la estatuilla? No, no digo nada, ¿eh? Halberri. Que ganó un Oscar también, ¿eh? Sí. Ah, muchas gracias. ¡Ay, gracias! Qué espontaneidad. Que teníamos tantas ganas de empezar la gana. Gracias, gracias. Qué espontaneidad. Un aplauso para las chicas, por favor. Gracias.